Oye compadre, que onda por piche Por piche pro player de code en este server No mames, ya están Como ya no tienen nada que jugar Ya están robando las enteras de las series No mames A la otra vamos a ver al venado El venero conecta Hoy va a entrar Hoy va a entrar, si Sí, van a entrar Todos los players de code van a estar aquí Y el kesco también creo Ajá Ya sáquenme a la verga entonces Dígueme a ganar el lugar Se les acabaron sus torneos de 200 mil dólares diarios Al parecer Aquí van a ganar pura verga también Todos menos el tío Pobrecito ese tío no da ni una Ni modo Se nos queda pedazos Imagínate wey que ya primero estaba Ya me voy a cambiar a control No aguanto ni 5 días wey Ya vi Y sigue llorando Verde wey con esto ¿Y ahora ya se puede entrar? Ya wey Ahora aguanta el lag de todos conectándose wey A la virga Ya te está agarrando a putazos Ya estaba pero me salió la pantalla esa roja de moya Muy estoy Allá estoy Ah pero no nos pueden matar wey No se puede matar no? No No se puede matar wey No le voy al canal Después a ver con que él me curo A ver con que él me curo Areas El corazón ese que está en medio wey ah ok tengo que dar el clic no igual a su perra madre a la salí caminar que su madre sin ave salí en medio de todo salí caminando cállese la verga que soy terminator se volvió un call of duty esto no puedo salir de aquí yendo yendo con el sniper sin será que me muero si no bien no tengo que esperar a que alguien de aquí alguien salga de aquí wey ay me maté ah huevo ahi esta ya nooo me ganaron la kill recarga mierda otra vez eh a la verga no voy de caída ah la caída está por tres compadre también ya vi wey hijo de perra me vi muy cerquita a la verga se están mamando wey se están mamando wey a la verga la verga naaa wey wey que perro estaba parado y me mata al 1000 soy pan wey estaba parado y me mata al 1000 soy pan wey a la verga a la verga me mató hana verga a la verga este esta roto nooo porque tarda tanto me tení percado un pedrigazo porque no Scott a ver ese pinche contate de vida de más a la verga es el de la serie gente no se puede matar al de la serie hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal tu casa tu casa sus reglas wey vete a la verga me da esta mamada wey te mamaste te soy pro player vete a la verga pro player wey te di fiche cosa chafa soy pro player de las naves nooo a la mir me mató wey es del team y ya no lo quiero no me lo robó este perro no ничего yo me lo robaron todo nooo me mataron ahí ya no se ni donde estoy cabrero tengo que volarlo como pinche loco bueno noooo la verga otra vez No, no, no No es para esta madre A la mierda apareció No le doy Puta madre de carga No ¿Cómo sé cuántas llevo? No Otra vez me hice un pinche KS de mierda ¿Le bajaste? Sí, voy Me ganó el tiro Me ganó el tiro ¿Qué chingaderas nunca cargan? Me tienen que matar ¿Cómo va el pinche compadre? Es que nunca cargan a cabo las balas de la escopeta, del rifle y del misil Y ya no puedo recargar hasta que me maten Valiendo madre Atención jugadores Las primeras cinco personas del top Podrán elegir otra persona que no tenga mucha equipación Para recibir un premio ¿Por qué no lo dan el top? Hay que dejar ganar a la chaviza, güey Para que se divierta ¿Qué? ¿Se le quedaron la pinche... Ah Hola No ¿Y mis 40 niveles de XP que tenía? Partida ¿Dónde está mi prima? ¿Dónde está mi prima para burlarme de ella? No Valiendo verga, güey Consulta ¿Tienes plantilla? Puro pedo Dale, dale, dale No teníamos ni verga Pero pues ¿dónde está, güey? Nada, nada ¿Ya tienes aquí? El premio es darle premio a alguien más ¿Y a quién conoces de aquí? A nadie Allá anda el Amir también Aguanta, güey Y compadre echando liga, güey Andá ligando, hombres, compadre ¿Ya nos podemos ir a la base? ¿Ya, güey? ¿Ya, güey? A la vez Ya, ya se puede, güey Vámonos a ir consiguiendo esas mamadas Vámonos, vámonos, vámonos Ahí van a dejar al cabo A ese güey ¿A quién? ¿Al qué estoy? ¿Lo van a dejar? No, pues no sé Ahí va corriendo, güey ¿Se ven y con nosotros? Hola ¿No saben? ¿Ya hay una vez para que el tío se pegue un tiro? Duro pro player a la verga Y él, pues, para afuera Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal Pues tráetelo, güey Gracias, Greg, gracias Por 32 mesitos Y sí, güey Hola, güey Pensé que me había pegado yo, güey No, sí, ten cuidado Si no traes la calle de pluma No, no tengo Ahí, nosotros sí tenemos un aliado bueno de esa madre El güey te voy a comprar, pero Valió, güey ¿Por qué no me bajas la comida? ¿Normal? ¿No te baja? Ah, pues, tú estás toda madre, güey Porque baja por un chingo Ah, güey, esto no digo nada ¿Qué vas a hacer, güey? A la verga Ey ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer? No tienes a nadie ¿Qué vas a hacer? No tienes nada Tú tú me haciéndose Tiene mala parte Sígueme, sígueme Ponte verga Ponte verga Oye, pero estos güey ¿Les dieron armadura de diamante Y cositas así? ¿No se las dieron a él? Sí Ajá Cuando apareces te la dan a cinta Sí, pues un algo Según yo es para acá, ¿no? El tuntum negociando, sí, güey Ahí ¿No se pueden ver las cortes o qué? Sí Sí, con F3 F3 Pero pues no es muy complicado El venir para acá No, pero pregunto si se podía A lo mejor no se podía El Mario bien perdido Pero hoy día no aparece nada, ¿no? ¿Ya traes toda tu armadura puesta, güey? Sí aparece en Creeper 2 Sí O sea, si lo veo mejor Lo rodeo a la verga, ¿no? Sí, güey O sea, para llegar a la casa ¿Necesito barco a huevo? No ¿Puedo pasar por la casa del Dead? Sí ¿Y de ahí derecho? Ah, va, va Sí Igual con la M tienes minimapa, güey Ahí puedes ver Cómo está el chavo, güey Ves a todos los jugadores Donde andan y así, güey Ah, la verga Sí, sí Sí, sí Puedo agarrar los barcos, güey Sí, sí, la regeneración de las esquinas agarró Las deje en los cofres de allá adentro Ah, ok Mira, hice hasta lanzables Para que todos nos juntemos Y nos dé a todas la resistencia al fuego Ok Para que veas, para que veas solo Aguántame tantito, güey Por algo y ya nos vamos Vale Venga, va, compadre Para irnos a la verga Anda de ligador Anda acá de soplapochas, güey Mira, vamos a aprovechar estos huesitos, güey Y se los vamos a ir este Convirtiendo en bonmil Güey, deja la negrita ahí Como si no hubiera pedo Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu Ok ¿Se cayó el server? Ay, llegaron los siete mesitos Claro, remontado ¿Qué pedo? Dejen su like Dejen su like, güey A chinga ¿Eh? Bueno ¿No? 100 mil dólares, güey No se pudo conectar con el servidor Resolución No es válida Pero en su ¡Ah, madre! ¡Es en serio, mi amor! Y otra vez Tienes que loguearte con tu cuenta Y así, güey Me banearon por hacker Pero me tengo que reiniciar todo, güey ¡Ah, que la chingada! Bueno, ¿y cómo están, gente? ¿Cuándo regresas en consola? ¿Nunca? Eso sí te lo puedo contestar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se me mamón ames! ¡No juegan PC menos en consola! ¿Por qué en consola, mi amor? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Compraste una PC Este juego acá para Para PC Master Race No puedo entrar, gente Ah, nos dejaron En modo aventura ¿Qué consola prefiero? Me da igual, hermano Me da igual Escribe Ahí está O sea, en este momento yo creo que Play es mejor, güey Pero si me preguntas en Si me preguntas en Si me preguntas en el 19 de noviembre Te voy a decir que Microsoft es lo mejor, güey Ahora sí que da igual, güey De acuerdo a lo que vayan sacando Cualquier equipo de F1 Que esté en los últimos lugares ¿Eso sí en Carlos invertiría mejor, no cree? ¿Tú crees? ¿Tú crees que un equipo de Fórmula 1 Le alcance algo con 100 mil dólares, güey? No mames, ni lo que desayunan esos Hijueputas en un día, güey ¿Tá crees que con 100 mil dólares van a hacer algo? No mames, mi amor Más o menos el presupuesto de un equipo de Fórmula 1 Lo que se gasta en una temporada Están Tomenos 150 millones de dólares Aprox, güey Con 100 mil dólares ¿Qué vas a hacer? Ni verga, güey No desarrollas ni un puto tornillo Ni pa' una llanta, güey ¿Qué onda, pistillo? La que tronda en la bolsa diariamente Nada, pues es que cuando uno está en el mundo pro player de Apex, hermano Pistillo Ya de vivir acá en San Pedro, el pistillo Que no arriesgue el campeón del que de verga Que el campeón de pilotos, papi El pinche Washi Nango Oye, ¿es su cumpleaños, no? Oye, ayer fue su cumpleaños 27 años tiene el Washi Gente, ¿ustedes cuántos años tienen y qué han logrado? Seguro a sus 27 años ya fue campeón del mundo dos veces Y va para una tercera Ok, ya está, güey De pura casualidad Ahora ese gemido De pura casualidad, ¿no agarraste tú dos verrugas que estaban sembradas en el Nether, en nuestro portal? No, amigo, nada, cero Nada, nos la robaron Alguien nos hizo MG porque las escondí Y ahorita fui y ya no estaban ¿Abajo del portal? ¿O dónde? Sí, de nuestro portal Sí, abajo de nuestro portal del Nether estaban escondidas Y alguien las robó Pero nadie ha salido por nuestro portal, ¿no mames? No, 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 nadie Pero alguien probablemente le dijo a otro Pues entre, ya sabes, el MG Ah, pues podemos poner este Sí, ya, ya, ya reporté Ahorita, pero me dijeron que pregunte primero al team Si no la agarró alguien y pues ya Chécale a Tuntún, güey, porque mi compadre tiene lo suyo No, ya les pregunté a todos, ya eras el último tú Pues déjamelo reporto Dale Oye, ¿no tienes toque de seda de pura casualidad? No, 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 no Uf, nos podríamos llevar un Ender Chest Espérame entonces Espera, ¿qué pasó acá, güey? Seguido Uf, bueno, bueno ¿Qué necesitamos, para un pico o qué? ¿Habrá sido Metagaming? A ver, gente 50 dólares A que me pase el chisme ¿Quién fue el que nos hizo MG Para reportarlo a la verga? Vamos a encontrar a la perra rata 50 dólares Al que me encuentre el clip De quien nos robó esa madre, gente Eso, cabrón ¡Al huevo! ¡Qué haces, estimado David! De hecho, cuántos rasgos De suscripciones, hermano Eso, cabrón ¡Al huevo! Te has leído en juicio Sí, a la verga Te escucho, ok Yo estoy bien Nadimir, tú no vas a ir al nether Tú estás bien de comida Muy bien ¿Tú vas de comida? ¿Por qué no voy a ir? Eh, pues si me agarras Unas manzanitas de oro No me enojo Mira, te doy tres Y prometo no comérmelas, güey Oye, Eka Tiene siete niveles No, güey, tengo dos No Soy pobre niveles Si fuera una tierra así Ponla El que le agarró la tierra Ponla, tápala Ah, perro Rodando tutoriales ya Ya Si fuera tierra así Puedes poner un clip Pero, güey Pero con la pala Es así Y ya no sale, güey ¡Hija de eso, güey! No mames Ok Ok, ok, ok Está todo tapado Prontamente Proplayer Proplayer De PvP Qué cagada de hecho Ok, pero tienes hierro Para hacerme estos males Sí, sí, sí Ahorita nos voy a chetar Y todos nos acabamos En el inventario Pero deja que los admins Me recuperen lo que perdimos Porque necesito más potis Ok ¿Ya le dijeron a que esto Todo lo que tiene que hacer, güey Para ponerse mamado Y que no se nos muera? No me han dicho nada No, hombre, compadre Enséñale bien a mí Apenas lo estoy destruyendo, pues Apenas lo estoy destruyendo A mí, bro Come on, bro A ver ¿Qué le tengo que decir? ¿Lo de la armadura? ¿Qué más? Los libros Ya, nomás eso Lo de los Cómo sacar los pinches libros Y ya Ok ¿Qué está bien? Vamos 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 Nos estamos llenando De proplayers Pueden decir al tío Que muchas gracias Por participar En nuestra amistad La verdad es que duró Bastante nuestra amistad, güey ¿No? Entonces no lo veo mal, güey Lo veo como una oportunidad Para conocer Nuevas personas, ¿no? La verga, güey Necesito hacer algo útil, gente Este Este ¿Por qué putaste un pico de hierro, güey? Ok Vamos a sacar los aplis Que me da culo Que no haya, güey Tenemos becarios Así es Ya sé que exactamente Ya se comentó El El Chana El Chana Mambé, gente Va a tener ciertos cambios ¿No? Ahora Puta madre, güey De la pendeja Ahora va a ser Chana por Player Mambé De cut Sin el mejor sniper de México Otra amistad menos Ah, güey Otra pinche raya Pal tigre Vámonos a la verga Hay que cambiar Ya le tocaba jubilación A alguien más Gente Ya me había tardado En jubilar raza Yo creo que Ya es momento Ya se requiere, güey ¿No? Ya lo sé A ver Te voy a dar 100 mesitos Tengo que estar Reviviendo Los chismes, güey A ver ¿Cuánto creció Este pinche arbol, güey? Ok Pues vamos a farmear Chinga, ¿qué pasó? Uy, si supieras, hermano Si supieras, güey Si te hubieras enterado Como soy chismoso No ha pasado ni verga ¿Qué pasó, güey? No mames Que se pelearon Por resulta y resalta, gente Como ya conocemos ProPlayers de Cold Ya podemos Prescindir De las amistades Del tío La verga No, luego Mi tío Si se pone triste, güey No queremos Que se ponga triste El tío Pero mañana Las carreras Y lo dejamos ganar En los face to face Para que se anime A quedarse Su puta mano No va a dejar de hablar, gente Incluidos a ustedes Mira el line Mira el line ¿Qué cuánto hijo de esa pinche vecina? Tryhard, güey Mi equipo Que no quiere ir, güey Que si comida Que si potis Si nos vamos a morir Nos morimos Y se acabó el pedo, güey Mucho pinche pedo, güey Ok Si les dejaría mechita Pero me costó mucho, güey Ok Yo no la puedo usar más A esta madre, güey Ok, ok, ok Perfecto Dale, pa Mande, mande Ya, vente Ahí está, papi Para dejárselos Mira Servidas Se los voy a dejar Los pinches arbolitos De nada Vámonos Ya nomás le han dejado Los arbolitos crecidos A los new ones Ya, vámonos Para apurarnos a la misión Antes de que nos gane lo chido Vámonos, güey Vámonos ¿Qué es esto, güey? Porque he caído por tres Véngate, véngate Véngate, véngate Ven rápido que esto Ven rápido que esto Que esto, que esto Que esto, que esto Alka, llevas agua o algo O bloques Sí, todo Todo Perfecto, vámonos Qué no, que espon de mierda Sí, sí, sí Oh, y Huesco se convirtió en arcafón Dios mío, que susto con orrea Me cague en la tanga ¿Qué pasa? ¿Por qué aparecieron acá? ¡Vale, carse! Ah, por si acaso Por si acaso ¿Hay reunión gay o qué? Vámonos Eh, no lo agarré No se roban, tío ¿Quién la robó? No, no, yo no agarré nada Yo no agarré nada No agarré nada No agarré nada Vesco, ven, ven, ven Ya, ya tengo la fusión La tengo Ah, la cual ¿Y la de agua tienes o no? ¿Y la de agua? Yo solo tengo una de agua Me falta la de Resil Ahí están los rateros Cuidado que estoy escuchando unos cuantos tiros Venga, síganme para acá Yo botella de agua rojadiza también No, esto está ¿Tú nunca habías estado en el Nether, güey? No, 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 no Nunca, nunca Vamos a alejarnos y buscar otra Cuidado con esa tortuga, chicos Esa tortuga es fácil de matar Nada más dos, tres golpecitos ¿Esa es la buena? ¿Esa no es la buena? Ajá, no nos dio nada bueno ahorita todavía Oh, su puta madre Estos vatos meten duro, eh Ay, Dios Venga, venga, venga Ay, Dios No, pero Métete ahí Hágale, papi, se puede, con moral No me puedo meter No me puedo meter Quítense, quítense, quítense Agarren No puedo meter, no puedo meter No puedo meter No puedo meter Ay, amigo No puedo meter, güey ¿Por qué no me puedo meter? No puedo meter Uy, papi, pero ese maricaro Eh ¿Qué haces? Pues es que no se quitan No se quitan, cabrón Ya me di cuenta ¿No se quitan a la verga? No se quitan a la verga No se quitan a la nesla No se quitan a la nesla No se quitan a la nesla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, échala A ver, échala Ay, amiga Tírala Ay Otro quemado Otro quemado Ay, pero, ¿dónde está? Ay, no, yo no tengo ¡Equipo! ¿Dónde está Tumtum? Falta Tumtum Tumtum, Tumtum Ven, ven, ven Ven, vengan, vengan Acá, acá, acá Que la verga con este, güey Ok, listos, listos Péganse, péganse, péganse ¿Quién, Rikon? ¿Quién, Rikon? Listo, listos Vamos, vamos, vengan Síganme, síganme Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me lo voy a llevar a la verga, güey ¿Cómo sé si tengo ¿Cómo sé si tengo Allá vi? Eso sí, para hacer Shauni, no está tan fácil Como me dijiste ¿Eh? No, está de lado Bueno, ponemos pución y ya Bueno, ponemos pución y ya ¿Quién, verga, me quemó, güey? Pero, güey, hay Ok, vamos a pushar Vamos a pushar, pues Hay muchísima gente aquí, güey A ver, vamos, vamos Para acá, para acá Gente, ahí está ¿Por qué, Vera? No se puede Hola, ¿qué tal? Alcalí Dime, amigo Alcal, ¿tú sabes qué pedo? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Matar ¿Qué equipo dónde están? Es todo No sé, pero ¿Las tortugas están aquí o qué? Pues se supone Que aquí en la fortaleza Es donde aparecen ¿No las has visto? ¿Nas pinches tortugotes así con Como con escudos? ¿Son esas? Vente Es a la derecha, compadre Nos fuimos ¿Cómo que a la derecha? O sea ¿No es el mismo camino Que agarró con el otro, güey? Sí, güey A ver, me regreso Ahí estoy Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti, güey Ya te pasaste Vente, vente para acá Verga, este es churro, güey Aquí estamos Estamos en medio A ver, para acá tal vez se fue Vente al ¿Dónde estamos todos? Vente al Discord, Vanish Al Discord, al Discord Voy, voy, voy Sí, compadre, regresa Regresate al pinche medio Ahí está, güey Sí, aquí estoy, aquí estoy Es que la vez pasada Nos fuimos derecho, güey Hola, hola No sé ¿Para dónde nos vamos a ir, pues? Oye, Alka ¿Para dónde se fue el D de ellos? Para allá Para allá, Denis Para allá, para allá Me va a agresar ¿Te petateaste o qué pasa? Hablamos por aquí Hablamos por aquí Sí, güey Por el Discord Para no distraernos, ¿ok? Venga, vamos ¿Para dónde era? ¿Dónde fuimos? Por acá, vengan Derecho, derecho, derecho Vamos, vamos Vamos, entonces Vente al Discord también Vente al Discord Si les disparan fuego No gasten agua ahorita Que tienen poción Cuando se les acabe la poción Avisenme y lanzo otra, ¿ok? Tengo un chingo de potis Y cuidado con estos negros Épale, épale Ahora, ahora, ahora O sea, con los esqueletos negros Tengan cuidado Porque hace mucho daño No se separen por eso Que no los agarren solitos ¿Sí ganan? ¿Túm, tú te acuerdas? ¿Para dónde era? ¿Para acá? Sí, era aquí a la izquierda Le hicieron decir aquí Así ganan a túm, 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 túm ¿Se acuerda? No se dejen solos de ningún punto Porque el esqueleto nos mata rápido, ¿ok? Güey, el esqueleto me agarró Lo oscurito, güey Sí, sí, sí Y luego de aquí, derechito Mira, acá encontramos una zona alca Donde farmeamos un chingo de tortugas Y es lo que vamos a hacer acá Ok Pero no tenemos que matar ahorita Tenemos que matar al Blaze ahorita Solo que no sé dónde aparece el Blaze grande Métale, bicho, métale, bicho Aparece ahí arriba Tú, den, tú Venis Primero vamos por la netherite Y ahorita vamos a matar al Blaze, ¿les parece? Ok, va, va Vamos a asegurar la netherite Cuidado con el Blaze Cuidado con el Blaze No pasa nada, vénganse, vénganse Bueno, viejo, güey, ¿no? Perfecto, perfecto Hay que hacer un caminito bien para estos lados, güey Sí, sí, sí Lo mejoramos después Primero hay que farmearnos toda la netherite que necesitamos Y listo Y tengo todavía otras potis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un perro va atrás de ustedes Un perro va atrás de ustedes ¿Cómo que un perro? A la verga ese perro, güey No sé, es un perro aquí del infierno Perro culazo Perro culazo Muy bien, muy bien Aquí estuvimos farmeando perros de las tortugas estas Oye, ya tengo saqueo dos, güey En mi espada, ¿eh? Ah, aviso Es tortugas, perdón, no es tortugas Aquí está la tortuga Mata, las mata Las acá tú que tienes saqueo Pégale, aquí te cubrimos entre todos Tranqui, tranqui Hay que juntar Y ahorita vemos cuántos, cuántos juntamos en total Primero maten Aquí sale Bueno, salió un chingo de tortugas No sé, no sería bueno aplanarle, güey, un poco Tortuguita hormi, tortuguita hormi Pues sí, podremos hacerlo Pero acá Vente, vente, vente Teníamos 22 en la casa Segan bien duro Otra aquí, Alca ¿Cuántos somos en el team en total? ¿Siete? Viene otra acá Ya le di dos, yo Hola, verga ¿Alguien me puede hacer la cuenta, chicos? ¿Cuánto es siete por cuatro? No mames Siete por cuatro 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 Pero necesitamos para todos O sea, necesitamos un verbo, ¿no? Sí, sí, sí Necesitamos siete por cuatro por cuatro Bueno, ¿y por qué no aplanan esta zona, güey? Si están saliendo las tortugas de aquí, güey Podríamos aplanarla si quieren Y quitar esta pinche lava Sí, güey Yo la quito, yo la quito Igual, nada más andando por aquí Encontramos un chico de tortugas, ¿eh? Tortuguita conmigo, tortuguita conmigo Ahí está, dale, dale Muy bien Vaya, contando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ay, 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 ay ¿Tiene agarrado algo? ¿Han agarrado algo, Dan? Yo traigo cinco Yo traigo cinco Perfecto, perfecto Necesitamos farmear ¿Vamos a planar o no? Sí, necesitamos farmear Cien de un stack y cuarenta Para toda la armadura de todos Está un chingo Ok, baby, ok, baby ¿No quieren aplanar los huecos? Que están... Sí, sí, sí Vamos a planar, vamos a planar Igual no afecta mucho el aplanado Pero nos puede ayudar Para no... Que no nos lleguen de arriba De abajo, etcétera Cuidado con la lava nada más Que sale rápido, recuerda Ahí hay otra Tortuguita conmigo Tortuguita Necesitamos sesenta y cuatro Más cuarenta y ocho De... De Ancien Debris Nice Ya agarré dos, creo yo Lo vienen agarrando Sí, güey Con esta madre nos va más rápido Sí, sí Se vayan guardando Y ahorita nos la juntamos Igual necesitamos minar oro Ahorita que podamos Porque oro pide un montón La armadura Hacemos... Había un chingo ya en la casa, ¿no? Del portal este Deben minar hacia abajo, ¿no? Eh... Oro, sí, también Bueno, el Ancien Debris No aparece, pero el oro sí Sí Igual podríamos explorar más Y buscar otra fortaleza Para el oro, ¿eh? Pero tampoco quiero Que nos la juguemos mucho Igual tenemos muchas poquitas Ahí vienen dos tortugas ¿Dónde, dónde, dónde? Necesito que me ayuden Porque me está pegando El esqueleto también, güey El esqueleto está muerto Cuidado, cuidado Mira, ahí soltó, güey Cuidado con los gas, ¿eh? Gracias Ahí está el pinche gas, güey Muerto, larga, buena Buena, güey Hay 28 en la base Ok, necesitamos 112 Muy bien Aquí viene otra tortuguita conmigo, güey Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, la quería jalar al centro Ok Digo, aparecen un montón de tortuguitas aquí alrededor Sí, güey Mejor que en la fortaleza Porque para mí en la fortaleza La muerte segura Con los blaze y los speeders Sí, güey Sí, 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 completamente Nada más ten cuidado, compadre Porque si te agarran de a dos GG, ¿eh? Yo casi muero, cabrón Sí, casi nos va el tum-tum Igual, Alka Cuando ya sabes Tengas poca vida No dudes en gastarte manzana Tenemos muchas Preferible una manzana Una vida Eh, hay que matar a este pendejo, güey Cuidado con el fuego A partir de ahora Ya no tenemos protección Y hay que guardarla Para emergencias Nada más Ok, güey ¿Qué suena, güey? No sé Bien, bien Una mosquita Sonó Mira, acá otra tortuga Aguas, aguas, aguas Sí, sí, por eso les dije Ah, viene otra, viene otra Bien, viene otra ¿Esa musiquita la escuchan? Ah, sí, güey Sí, sí, sí La nutria DJ, ¿no? Pero no debería estar sonando ahorita, güey No, no, no ¿Cuántos tienen? ¿Quién la está juntando, güey? ¿Quién? Yo traigo diez Yo traigo diez ¿Cuál, K? A ver, toma Yo nomás tengo una, güey Pero ahí está pa' que la junte Tengo una nomás Vas, tum-tum-tum Que la guarde, tum-tum Dénsela toda, tum-tum Dásela toda, tum-tum No, ahí es Ay Te la doy Ah, tum-tum Te la doy Te la doy Acá hay otra tortuguita Bien, bien, hay que seguirle ¿Me pueden ayudar con esos putos? ¡Bing! Fíjense ¿Le hago la picha? ¿Ahora de la tortuga? Es una mamá, lo de la pinche hambre, güey Se mamaron con eso Es una fucking Pokémon esta cosa, güey Tranqui, que voy a hacer una granja de mosquitos ¿Qué le doy a la gas? ¿Qué le doy a la gas? ¡Ah! Pero primero les quiero hacer la misión diaria Y ya después me pongo a hacer otras cosas Ahí viene cayendo otro Ya, ya, ya vi, ya vi Cuidado también con el cubo de magma Hace mucho daño el cubo de magma Mátenlos, necesitamos los magma creams para la posición El problema es que ya no tenemos verrugas, Alca Sería buena idea Buscar otra fortaleza Pues tendremos que avanzar, güey En el nether y así Sí, pero yo diría que primero farmemos Nos hagamos netherite Y vamos a buscarles, parece ¿O quieren ir buscando una fortaleza? No, 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 aquí primero estamos Compadre, toma, toma, toma Mejor, ¿verdad? Mejor Bien, yo tengo el inventario lleno Sí, vamos rápido Podríamos farmear Podríamos farmear huesos aprovechando que estamos cerca de este bioma Porque los huesos nos sirven para comida Si a alguien le falta comida, avise a los otros para que Amir, ¿te estás quemando o es mi imaginación? No, no, estoy bien, estoy bien Mira, allá arriba ahí viene una tortuga bajando Ah, sí, otras tortugas También arriba aparecían, o sea, aparecen alrededor de todo esto Sí, lo de la comida Vamos, mi padre, vienen dos, eh, vienen dos, eh Si las agarramos entre todos, las armamos Nos la apelan, ¿ven? Ahí está, güey Bien Hola, chingada Pregunta, ¿alguien trajo madera? Sí, güey, yo Yo traigo otro Porque aquí hay hongos y podemos conseguir sopas en caso de comida Tengo 64 troncos, güey Jorge ¡No! Déjalos a traigo, las tortuguitas ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Se quemó un chiquilingüe, no nos van a venir a verguer todos No No, 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 no pasa nada Otra tortuga, ahí va, eh Le voy a soltar un golpecito nomás Bien, bien, bien Bien, bien, bien Toma, compadre No me las traje ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos en total? 19, 19 Bien, bien, bien Ya llevamos, muy rápido Llevamos, eh, y 22 en la casa Estamos haciendo todos en total No, en la casa hay 29 29 Dos tortugas, dos tortugas Son tres, son tres tortugas, güey Tres, tres, tres Le va a soltar un golpecito a todas Cuidado, compadre, cuidado Entre todos, entre todos La mierda, la mierda Cuidado con pegarle estos caras de riata No, ni se juntan y te pegan, machín, güey Sí, igual hay que parmear este hueso Les digo, nos da comida a los huesos después en la casa Tengan pendiente, tengan pendiente su armadura de daño De vida, o sea, tengan pendiente Sí, buen cal, muy buen cal ese Muy buena Sí, sí, sí Cualquier cosa que... Hay un chingo de esqueletos Pueden limpiar esqueletos Es que le está disparando el esqueleto, espérame Uy, no mames No, qué es eso, güey No sale una mamada ahí No veo nada, no veo nada Háganse pa' atrás, háganse pa' atrás Cúbranse Júntense, júntense, júntense Juntos, juntos Las ranas, vengan, si me están, son salidas de las alcantarillas de la guerra Y ahora aparecen por el mundo Ah, bueno, X No mames ¿Y esas cosas qué hacen? Te sale una ranita mamadora Vengan rápido Ajá ¿Una rana qué? Una ranita mamadora Y te mata la verga Te envenena, nada más Sí Se va sacando la lengüita No, les pegaron a esos güeyes Sí, también pendejos los esqueletos Alca atrás, cuidao Ya vi, ya vi La verga, la verga Alca solo, Alca solo Surtugas, Surtugas Espérate Acá hay otro dos Acá hay otro dos Acá hay otro dos Bien, bien Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Es que no quiero pegarle a estos güeyes, güey Está lleno de estos pendejos No, ponen un chingo, sí Vamos a alejarnos un poco Para que spawneen y volver si quieren Sí, güey Cuidado, gas arriba, gas arriba Cuidado No vayan para allá los gas Buena, güey Ok Vamos a alejarnos tantito, güey, de aquí Sí, vengan, vamos acá con el Alca Vengan Igual podremos farmear oro Con una mini granjita de oro Apaguen, cuidado con el fuego Cuidado, Alca, cuidado Cuidado con el fuego Apaguen el fueguito Apaguen el fueguito ¿Dónde fuimos hace rato? Que habían más tortugas Acá arriba, verdad Pero yo aquí con esto Estamos nomás, eh Sí, ya desaparecieron Creo, a ver, te digo Vamos Sí, desaparecieron, desaparecieron Ahora hay que esperar Que sigan apareciendo tortugays Tortugays No mames, lo de la comida Así está muy cabrón, eh Sí, está muy manchado, güey Lo bueno es que Le dimos dos stacks de papas Las papitas tiran un chingo de paro, güey Sí, porque las zanahorias Las zanahorias eran lo peor, güey No ayudaban nada No, las zanahorias no, güey Es que hace rato que venimos al net Y la Mir se vino con zanahorias Güey, y la armé, eh Sí, la armó, la armó No, pues no Y zanahorias de las normales Te tenían a dieta, papi Bien vegano Igual J.H. Blixen es meta, eh ¿Quién? No sé, me dijeron que le diga al Amir Que J.H. Blixen es meta Toma, compadre No, no son verrugas No son verrugas 25 tenemos ya 25, güey Vamos, vamos bien, vamos bien Oye, pero ¿y quién es? Necesitamos también el pinche La cosa, ¿no? Para hacerla Sí, sí, por eso Quieren ir a buscar una fortaleza Mientras andamos Por el mundo Y farmemos Espérate, por partes Por partes Vamos a farmar Las tortugas primero, güey Sí, güey Tortugas, tortugas Pues dale Entonces full tortugas Y lo malo Que no todas dan, güey Ese es el pedo Sí, esa es la mamada Pero déjenme Déjenme pegarles, güey Dejen que yo las Sí, si las mata alca Si dan más Denle un hit o dos Y ya, güey Yo las mato Gas, 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 gas Nice Cuidado que no le doy Buena, buena A ver, voy por esa tortuga A ver, dale, dale Tengo yo una, tres Ah, nada La misma, dos Dale, dale Alca, dale La mierda, güey ¿Sidió, sidió? No Ni idea, güey Una mierda, entonces Aguas atrás Otra tortuguita Otra tortuguita Déjame, yo la mato Ya la mato, ya la mato 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 Está tapando hasta nada Yo también traigo saqueo, compadre Traigo saqueo, dos Ah, también traigo saqueo, dos Ok Muy bien, muy bien Torda de volada Ese pinche enderman La flecha espectral ¿Qué hace, güey? ¿Alguien sabe? No, le podríamos pedir A alguien plantilla Pero si quieren Conseguimos la nuestra Aguas, aguas Es que podríamos ir A buscar otra Traigo, traigo uno Traigo uno Traigo uno Yo traigo otra ¿Qué otra? Pues si ya Si alguien tiene la plantilla Y nos las puede dar, güey Pues chingue su madre, ¿no? Pues creo que el equipo Tryhard tiene Mira, pero quién sabe Si quieren Prestarla Te van a pedir No, aquí les pegaste Sube, sube bloques Sube tres bloques Sube tres bloques No tengo Toma, toma, toma Acá sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Tu puta madre, güey Tortuga, compadre Tortuga Yo te cobro, yo te cobro Sube, sube, sube Bien, bien Ahí quédate, ahí quédate Ahí está, güey Pincha Pincha De aquí los guachos, güey Soy lego las de aquí De aquí De aquí los curos Dale a los esqueletos Desde ahí Vale, vale ¿Cuánto tiempo Se quedan enojados conmigo? Para siempre Ahorita te ayudamos Pero está bien Porque así no los quitas Encima, güey Sí, sí, sí Está con madre Fue estrategia Fue estrategia El prota aquí El prota, eh La mierda siendo prota Sin saberlo, güey Lo hizo a propósito Sí, güey Aguas con el gas Bueno, con los Estaba desapareciendo Hay otra tortugués No, ¿verdad? La carne Tortuguita aquí Enfrentito de mí Por donde está Toda la arena Esa fea Voy Dale, dale, dale No la veo Ah, güey Ya la vi, güey Ahí viene, ahí viene Ya te quité el esqueleto Ya te lo quité Yo con los esqueletos, compadre Hasta allá Ahí está, ahí soltó, ¿no? ¿O no soltó? No sé si soltó, eh Traigo 32 ya yo, güey Ahí está Bien, bien, bien Otra, ¿dónde está Vanish? Acá hay otra Dos con Vanish Dos con Vanish Corre, corre Correse a nosotros Correse a nosotros Ah, no, sí son dos Sí son dos Ah, no, no, no Tres, 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 tres Manzana, manzana de oro Manzana de oro Bien, bien, bien Se me fue el pedo la comida, güey Espera, sorry Mira, acá hay otra Mira, acá hay otra Espérame, espérame Tengo que curar, güey Ya la agarré, ya la agarré Sí, si se tienen que curar Corran, no suban Blue Toma, compadre Ah, nada Toma, toma, toma Acá tengo otra Tortugase Mamen Acá tengo otra Tortugase, eh Ahí viene, ahí viene Yo me encargo Ahí están No, ¿verdad? Pinches Tortugase Otra aquí conmigo, Tim Tim, Tim, Tim Voy Yo está con Vanish Atrás de Vanish La traigo, la traigo Ven, Tortuga de mierda Ándele, dale, dale Me traquean, me traquean Se la rifaron los de Eufonia, eh Te traquea literalmente Al jugador más cercano No al que golpea ni nada Revoje, erigente aquí Creo que ya se calmaron Esos güeyes, eh Sí, ya te puedes bajar, Amir Ya baja como piensa No pasa nada Todavía en compadre No hay culpa No, Amir, corre, Amir Corre, corre, Amir Es que te tapaste, güey Más bien No olvidan, güey No olvidan Verga, güey Ah, que la reata, güey Ahí, cabrón Tranqui, tranqui No mames Que mi dificultad, güey No digas eso, mi amor Sí, sí, sí Al presionar cualquier tipo de botón No mames ¿Qué? No mames Necesito los botones que tenemos en las bases No, güey Al presionar cualquier botón Tipo de botón recibas 23 millones de daño y uno de aire ¿Qué? ¿Qué es lo de aire, güey? No sé, ni idea Oye, es el día Es la primer semana Que pido Hay que No los quiten Con agua, güey No, con cubetas Con cubetas Agua, agua, agua Agua, agua Voy a buscar otro Otro case por acá O sea, pero Mira, mira Alguien se pone un botón Mira nomás, güey Ese seguro fue de botón, eh Güey, cuando dijeron botones Yo pensé que era el teclado, güey Que te la mano era el teclado Y la verdad A la verga Qué pido Con esta serie, güey Si nos quieren muertos Colocamos losas y Y alfombras tal cual O otra Losas, losas, losas Losas, losas Losas, pero es que Ahorita lo arreglamos, tranquis Y la pregunta es ¿Cómo vamos a quitar el botón? Con agua Con agua Sí, pero que se metan a llamada Los del team Porque no voy a decir Que ahorita abriendo la mesa O algo le den al botón En los aldeanos Hay un chingo de botones No voy a decir Sí, güey Por eso les digo Díganles que se metan a llamada Urgente Acá hay otra Otra tortuga, equipo Aquí Hay gas arriba, eh Cuidado, cuidado Yo le doy, yo le doy Ya lo maté Ya lo maté, perdón Bueno, bueno, bueno Hay más tortugas Cuidado Ya váyanse No, necesitamos las plantillas Necesitamos la netherite Ajá, llegué ¿Qué pasó? Hay un montón de botones En la base No los toquen No, no, sí Sí, sí lo leí Sí lo leí Usen agua Cuidado porque los agueros Ahí y todo, eh Pero ya, ¿no los puedo tocar? ¿O no le puedo dar click derecho? No, no les des click derecho Ajá, no les des click derecho Ah, bueno, perfecto Nada, nada, está bien Tranqui Gracias, servilla nueva Gracias por las escuciones O al comerciar con los aldeanos Porque hay un chico A botones de los aldeanos Ya Cuidado con los clicks Ya Sí, 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 sí Sí lo leí Sí lo leí Toma, compadre Dale, dale Gracias Nada más que acá hay otra tortuguita Véngase para acá Voy contigo Estoy explorando un poco yo Mientras ustedes están allá, ¿ok? Viendo acá qué hay por acá Dale Tengo potis de resistencia Regeneración y todo Así que tranquis Y ustedes están los tres puntitos Así que Ándele, güey Le cayó la pija matadera ese, güey Se encuentra una fortaleza Les aviso Oiga Vamos, compadre A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Son dos tortugas, ¿eh? Ahorita va a venir la otra ¿La otra desapareció? Qué verga No veo otra fortaleza Hay mapa en el nether, ¿no? Podemos encontrar otra fortaleza Con lo del mapa Uy, pero ya hay gente Que ha explorado un chingo Yes, sir Siguen enojados conmigo Esta rosa Yo creo que sí, güey Estos van a estar mejor De trackear Sí, güey Ya es un güey abajo de ti ¿Estás esperando? ¿Cuatro tortugas aquí, compadre? Ahí vienen A ver una prueba Te escucho un gas por ahí Ok, y las tortugas Las podemos matar A tres bloques de alto, ¿eh? Ahí viene otra tortuga, compadre Dispárenle al gas ¿Cuánto gas? Pues se escucha nada más Pero pues Va a estar aquí abajo ¿Y a cuántos tiene, compadre? Cuarenta y una Bien Vamos rapidísimo, ¿eh? ¿Tiene otra tortuga, compadre? Me voy Está bien pastillado este, Riata Veo Veo Una tortuga Ahí por la arena Por donde está toda la arena Aunque se acerquen tantito Oye, ¿qué me está pegando? Un piglin, güey Dudo que haya otra fortaleza Aparte de la que ya hay en el spawn, ¿eh? Compadre, ¿tiene comida de casualidad? Sí Sí Me echo un poco Gracias, güey Oye, ¿y ahora qué va a proceder Con tantos botones en la base? Ponles agua, güey Quítalos con agua Una cubeta de agua Y las sueltas y se quitan de volada Y hay que poner medios bloques de la madera Haz los slabs Y cubres todo el suelo Ajá, ¿slabs? Sí, güey, todo O placas de presión Cualquier cosa O sea, pero la tierra que está puesta No, ¿o sí? Solo donde hay botones Ajá, solo donde hay botones Sí Y se lo van a avergear Se lo avergearon Eh, por la arena, Tum Tum, ¿contigo? Sí, 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 sí Manda el clip de la chava Que se murió por botón Madre de haber dicho A ese puro pedo Y pum Ah, sí, 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 sí Let's go Buenas y malas El Nether está siendo explorado Por un chingo de gente Y no veo nada Ah, pero estamos bien, güey Aquí, no, no hay pedo Lo que necesitamos Lo que va a hacer encontrar plantilla La plantilla es este Un pinche Gas gigante, ¿no? No, un blaze Es un blaze Pero no sé si reaparece en la fortaleza O si hay uno Maten a este, verga Gracias Me ha miedo hasta lanzar Perla de Nether Ya, perdón Los puedes matar Y para que te olviden Y listo O sea, matar a todos los que hay Y que ninguno tenía Y listo Tú sí, güey Agárralos a flechazos A la verga O a espadazos O a espadazos Nada más baja Tres bloques de altura Y listo Sí, porque tenemos Muchos güeyes de esos Y necesitamos Bajar entidades Sí, sí, sí Mátalos, mátalos Baja tres bloques De altura de ellos Y listo Vamos a venir, pues Verga Me tiró un puto arquero de mierda Te estás mamando, güey Te cuido, te cuido Come, come y sube Come y sube No verlos y escuchar eso Me da como risa Estás tontito Dice, güey ¿Qué pedo ahí? ¿Cómo ves? Mira, tienes una tortuga Aquí, güey Este ya soltó ¿Cómo que haga los pasos Este güey? Toma, compadre Ay, chámelos Cuarenta y dos Tenemos Tortuga, tortuga Tortuga con Amir Tortuga con Amir Oh Ir a mi pico, creo, güey Hay un arroz Tu espada Toma, güey Te mamaste Eh, no se encanta Esa madre, güey Oigan, no se quita No se quita con la Con el agua Debería Quipo, quipo, quipo Quipo, quipo, quipo No, güey Yo estoy con la tortuga Tengo miedo ¿Por qué no le hago daño yo? Ya, ya, ya La manzana dorada Manzana dorada O sube bloques La verga, güey Espérate que tengo media vida Creo que yo Agarre esas, güey No, hombre No voy a encontrar otra Toma, compadre De arriba a abajo Igual no está Ah, pero Dos tortugas conmigo Dos tortugas conmigo Vengan Igual no estaría mal Ir a ver si podemos Conseguir la plantilla Para hacer nuestras armaduras Y regresar otra vez, güey Porque El peor de la plantilla Es que necesitamos a ver Quien nos la preste Literalmente No sé si van a ser Tan buenas ondas De prestarnosla Deberían de, güey No creo que Pues si hacen el trato Cojan el pedo, güey Dile al kesto Dile al kesto Que es el kesto Click izquierdo Ah, chazo No se puede duplicar Sí, puro hachazo Click izquierdo, güey Claro que se puede duplicar, güey O sea, click izquierdo Para picarla, ¿no? A ver Sí, pues con la que pica normal Ok, ya ves, me muero Quita el dedo de click derecho, nomás un dedo Déjalo, quita el click Ok, aparecieron tortugas y esqueletos Por favor Pónganse, team Ok, al horno le pongo encima Esa madre, ¿verdad? ¿Cuál madre, güey? ¿Las slaps? Sí, güey Que en teoría no se debería necesitar, pero Tortugui, sí Dos tortugas acá, compadre Ahí voy, 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 voy Para atrás, voy, para atrás Otra, otra, otra Maten el gas, maten el gas que apareció Yo lo mato, yo lo mato ¿No te ha dicho nada de Stratos, de que quiere revivir? No ¿Ya no le latió o qué? No sé, güey Toma, compadre, aquí hay otro No, no ha dicho nada, güey Pero, pues, ni pedo Así lo está haciendo bien, ¿verdad? Pero igual tenemos una cuchara de sobra para nosotros Teoría, sí Este, lo que pasa es que se la regalé una bonita, güey Perdón Es que la quería estar yo aquí Y se la dimos Porque tenía el tenor y el cuchillo Pero le faltaba la cuchara Te quiero mucho estar, Yuki Saludos, saludos Grande, tum, tum Enseñándonos Tiene que ser compartido, güey Sí, sí, sí Como debe ser ¡Tortuja conmigo, chavales! Conmigo también, tortuga Oye, estos ya que se ponen en su caparazón ¿Qué les haces? ¿No les puedo hacer nada? Sí, nada más No, nada más esperaba que se abra su caparazón Ok No, si no, ya me regreso Un marrano me está pegando, güey ¿Qué pedo? Mátelo, compadre Y ando lejos, eh En la de los árboles también pongo media slab En la de los árboles también pongo en el piso Ajá No, creo que ese sí está puesto a medio bloque, ¿no? No sé Oye, sí Sí, según yo sí Sí, pero hay botones Pero hay un velo Sí, igual tienes que quitar los botones Sí, igual Me los voy a poner a quitar, ¿eh? Si me muero No exploten, mi amor Mira, güey, yo digo que en nuestro portal pongamos una puerta Que solo se abra con botones, güey Para que el que aparezca por ahí Ándele, verga Pero hay que alejarlo, güey, no mames No sé, a uno de nosotros nos va a olvidar ese cambio y vamos a valer No, pues yo nunca lo explico O sea, ¿y ese cambio ya es para siempre o solo dura un trato? Sí, ya es para siempre A la virga Yo le doy, yo le doy Ah, pura mierda Tortuga conmigo Ya voy de retacho, voy de retacho ya con ustedes Pongo el autoclicker, click izquierdo y así no me preocupo Simón, Simón Toma, compadre O saben también que puedes hacer el que está quitando los botones Sigue aquí Quita el bloque de abajo Quita el bloque de abajo de los botones Tal cual, ya No, ya lo estoy quitando botón por botón Soberga Aquí no hay miedo, pa Así tenemos una cuchara chingue, su madre Yo digo que les pegues de nuevo, Mirpa Para que hagas una limpia, güey Oigan, pero seguro esto está medio bloque y no aparece nada No, no, no Si no ahorita digamos se lo revisamos, no te preocupes Tú sigue dándole No, pues me aparece algo, güey Tortuga conmigo, Tim Conmigo, conmigo Ya dijiste, ¿no? Que te hemos cuchado, eh El soltero No mames Cuidado con el daño con caída, eh Que está el triple y sí, está machín Alka, ya traigo aquí todo el clickón Es lo que veo, pues hay que matarlos, güey Te ayuda, compadre, ese güey Vente pa' acá, Diego Vete, vete Ando en la ronda 15, güey Estás practicando Pero péguenle, verga Como tu compadre Se les queda viéndose Está mamando Voy a hacer la jugadita La jugadita Péguenselo, Salamir, compadre Yo ya, yo ya les pegué, güey Les pego yo ahora Tortuga atrás de nosotros, compadre Tortuga, tortuga Ustedes tienen toda la mobcap, yo creo Porque no he visto ni un enemigo aquí conmigo Sí, güey, es que nos están siguiendo estos putos A ver, ahí te los traigo, ahí te los traigo, güey Pues péguenle, compadre El gas pueden matarlo, güey Yo ya lo maté, yo lo maté Pa' mí que ese blaze que da la plantilla reaparece, eh Si quieren ahorita nos estamos un rato en la fortaleza Una ayudita, pues, compadre Tortuguita conmigo, tortuguita conmigo Apaguen el fuego, eh No, el coño lo voy a quitar, güey, pura verde Ya, cuidado Ah, güey, Alka Alka, te estás haciendo el puto Ender, eh Sí, ya vi, güey Ahí está, güey Tortuguita Ya voy a la mitad, ya voy a la mitad Vamos, compadre, vamos, vamos Tortuguita, tortuguita Ahí está Otra, otra Ahora sí, güey, ¿cuánto falta? Aguanta, no corras, no corras Pero pégale, güey, pégale, pégale Pégale, ve Este es riata, güey Para que le debo algo al culero Ok Muy bien, Tim ¿Cómo vamos? Rago 52 Más 29 Ay, caramba, la ponen bien dura, güey Ahora Pues está, todo suena bien feo, güey Toma, compadre Los de, los de la arena también los quito Y le pongo medios bloques Agárrala, compadre Los de la arena, sí, güey Pero no se se aparece más ¿Sí? Ok Llevamos 72 plantillas de 112 Nos faltan unas 40 prox ¿Por qué quieren llevar patrón? Quedan a Torrejón, gananme cinco meses Y todos más les vale a esos mamadichos Andar sacando 20 stacks Cada quien de madera, ¿por qué? Andamos calando ¿Eh? ¿Dónde andas, Banny? ¿Dónde andas? Necesito que vengas por acá Para la motca, pues Mete al disco si quieres Estamos haciendo esto en la llamada de disco A la verga Esto de retacho solo que Una caída peligrosa Pero ya estoy de retacho Es que quería asegurar Que no hay más, este Fortalezas Pero no, me aleje bastante Y nada, ¿eh? No sé si esto funciona así o no ¿Qué? O de las slabs Ponerlas así Eh, con que estén arriba A medio bloque Arriba de un bloque A medio bloque Sí sirven Verga, mi armor Está media O sea, tiene que estar Arriba de medio bloque O sea, tiene que estar Medio bloque Ah, ya, también mi arma, güey Está a la mitad Así Pues dale Dale con arco A otros De lejitos Para que te vaya subiendo Conmigo vienen A tortuar Aparece otro, compadre Aparece otro Tres tortugas conmigo Tres tortugas conmigo Verga Oye, corre, corre Corre, corre ¿Dónde estás? A mí no te veo, güey Ah, ya te vi Acá, acá, acá Pero están como que atoradas Las culeras Hombre, les hago un caminito Están quemando Las pendejas, güey En la birra Aguas Se dejan correr Igual Suban bloques Ahí están abajo Bajas abajo, compadre Chinados Está mi equipo No están Pues déjalas que suban, ¿no? No, ya Ya se quemaron Las pendejas No, ahorita Con calma, güey Ahí está Ahí está Tum, tum Cuatro Cincuenta y siete Acá hay más tortugas Venga, venga, venga Venga, venga, venga Como yo este Verga, hay un creeper ahí Hay un creeper Esto, vente, vente, vente Hay un creeper ahí atrás ¿Dónde? Habla el Vladimir Yo dije, güey Estamos en el nether What the fuck Como creeper No lo veo alca ¿Se metió? Ah, lo maté, lo maté Ya Ya, ya Ah, pensé que era el alca, güey No, 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 no No, es el Vladimir Hablan igualito Te estás mamando Eh, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí, compadre? ¿Cómo que hablamos igual? No, hombre ¿Qué pasó ahí, compadre? Tortugada, tortugada aquí Como dos gotas de agua No diría de agua Pero sí Ya estoy a nada Estoy a nada, equipo Estoy a nada Yo creo que nos va a tener que ir, güey Y venir otra vez, güey ¿Por qué? Pero vamos a verlo Porque está ¿Cómo van a andar? Por la armadura Yo ya tengo en el casco Menos de la mitad Mina cuarzo Mina cuarzo Para que le lo repares Ah, bueno Está pegando este hijo Sí, el cuarzo Ahí voy Ya casi llego Ya casi llego Y si quieren Es algo malo No me vais a dar el click izquierdo ¿Qué es esto? Porque te mueres Voy a minar un poquito de Dale No, derecho Tortuguita conmigo Tum, tum Derecho no, derecho No, suban tres bloques Y no los atacan Y ahí, espérense Y ahorita Aquí donde yo estoy Hay un montón Pero ayúdame, ayúdame Ahorita vienen para acá Se reparan y volvemos Para ya no tener que volver Porque qué hueva Ok, ya me pasé Ya me pasé Para acá, es para acá Te traigo 61 ¿Traes alguno tú a mí? Ah, no No Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Estoy... Ay, cabrón Ya los volvió a perder No, están aquí enfrente Están aquí enfrente En la arena, eh Acá enfrente está mi equipo ya El Enderman me está saltando Vargasos ¿O quién es? Sí Sube, sube, sube Al Enderman pegan en las piernas Y como que se está Ya llegué, ya llegué Creo que ya los encontré Ya los encontré Madre Eh, paro, 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 paro Paro, 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 paro No puedo Me está persiguiendo el puto Enderman Ya, ya, ya Güey, ¿por qué no le hace daño Mi espada, güey? Ayúdame con el Enderman Paro, güey Ya, ya, güey Ya, 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 ya Yo mato al Enderman Quiero perlas, quiero perlas Además de que quiero matarlos Para la misión Tortugas Tortugas, tortugas Quieren irse a reparar antes Y venimos de vuelta Tortugas, team, team, team Aquí están, aquí están Vamos con el gas Pido, con el gas Pido, con el gas Maten, maten el gas Maten el gas Maten el gas, güey Ah, ¿cómo no le di? Ya leí Buenas Eh, pausa, pausa Vámonos a reparar Síganme, acá hay un montón de cuerpos Si quieren Durante el Tortugas Tortugas conmigo Tortugas conmigo Compare, compare, compare Es que ya que llegó este güey Ahora sí la mosca Nos van a estar apareciendo Vea, ¿qué es eso? Si quieren, vamos a repararnos Vamos a repararnos Pues ahí hay otras dos Tortugas Dale, yo traigo otra La voy a marear La voy a marear la Tortuga En los que llegan Lleguen los tres la mareo No, pues la matamos La matamos Dale Pégales, pégales, compadre Bien, bien, bien ¿Qué salió? Nos aguantan Sí, güey, vámonos Vamos por comida también Vengan, síganme, síganme Acá hay cuarzo, acá hay cuarzo Comida, ¿quién tiene mucha? Ah, yo traigo diez papas nomás Traigo veinte papas Ya le dimos la mitad Mira, acá, acá lo piquen Ahí, vengan No, pues si no nos vamos Nos chetamos nosotros Y venimos por sus cosas De vuelta de ellos Porque va a estar perro entonces ¿Pero cuánto nos falta? Ni idea Necesitamos 119 119 trozos Venga, miren Aquí hay un chingo de cuarzo Miren, todo ese cuarzo Píquenlo Igual si pueden traérselo Tráiganselo El oro también Si quieres, güey Cámbiame la espada Mi armadura está al 100 O sea, yo suelto Lo más putazo ahorita Tortugas Simón, si quieren Así tantito Yo pensé una tortuga De mascota, Simón Simón Bien, bien, bien No mames, Amir Que vienes con la espada Así nomás Valiendo Sí, güey No mames Es que sabe Que el barrio Lo respalda Ni reparación Trae Nada, güey No traes Esa pinche espada Esa pinche espada Lástima la verga Nomás pa' asustar Pégale, pégale, Amir Pégale, pégale Dio algo, dio algo No Acá viene el 2 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, me ando tuneando Me ando tuneando Cuidado con el gas Cuidado con el gas A la verga Paro, paro, paro Ya voy, ya voy A la verga A la verga Por el fuego Uy, casi te caes a la lava Mira, ahí hay uno Agárralo Agárralo Ok Mames, pinche espada No hace nada, güey Neta Aparecieron otras dos Aparecieron otras dos Tres, tres, tres Tres tortugas Tres tortugas Tres tortugas Déjalas que vengan solitas De ellas vienen, mani No vayas a ellas, güey ¿Este pinche Pokémon qué, güey? Bien, bien, bien Bien hecho ¿Cómo vamos? Yo tengo cinco fragmentos Toma, Tuntum Yo tengo cuatro Pues podemos volver Si quieren Ya nos alcanza Para nuestras armors Y venimos por la de ellas Sí, hay que hacer La de nosotros Que andan aquí, güey Que esperen Vámonos Vámonos Simón, Simón, vámonos Veo con estos, güey Eh, quieren ver Si aparece el blade De pura casualidad Y nos llevamos La plantilla de una Y tenemos la poción Para aguantar Sí, sí, sí Tengo potis de regeneración Si te quedan potis Sí, güey Vamos a la fortaleza Vamos a la fortaleza Y vemos qué pedo Va Vete a Mir, vámonos Voy Ok, ¿tienen perlas de Ender ustedes? No, güey Tomen una por cualquier cosa O sea, guárdenla para emergencias Toma, Tuntum Por si te caes a la lava Tienes cuir a un lado Toma, Mir Otra para ti Una para acá Vámonos 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 Ay, no, güey Siento que es más peligroso Que la traigan en el inventario Siento que la voy a lanzar A lo pendejo No, no, no Tráila, tráila, tráila Si quieres mejor En el inventario guardada Y así no la lanzas Más que para una emergencia Mientras no piques un botón Ahorita que recibo ¿Dio algo? ¿Dio algo o no, verdad? No Ahí hay otra, vente Aquí hay esta tortuga, güey Aquí está, que se ve Por lo menos ya nos da Para nuestras armaduras Por lo menos ya Aquí está Vamos Vámonos De vuelta De vuelta al castillín Cuidado con el gas Buena, Lidia Al de atrás No mames Qué chingón Este es para acá, ¿no? Puttería del Bani, güey Es la mamá ¿Qué? Ah, te estás acordando De la flecha Sí, güey Y le disparas ahorita Al de adelante Y al de atrás Se muere, güey Qué pedo contigo La puntal de atrás La puntal de atrás No, macho Espere, me tengo que reparar Un poquito mi casco Esa mamada No me gusta Vamos, verga Vámonos de aquí Nomás estoy reparando Tantito, voy, voy, voy Pues ahorita vamos Allá a reparar, güey Sí, sí, sí Venga, ante por acá Yo aquí me he quedado Muy bien a gusto Aguas, compadre Aguas, compadre Si es para acá, ¿no? Supongo, güey La neta, no Yo creo que no Pero bueno Estoy viendo el mapa Estoy viendo el mapa Y adelante está el castillo Pero exactamente Por acá atrás Estás llegando la muerte Mira, aquí está la fortaleza Mira, acá está la fortaleza Vamos a ver ¿Se acuerdan que el Blaze Estaba como arriba? Nos tiró la poción Entrando aquí, ¿eh? Aquí recuerden Juntos por los withers Juntos Ese se puede morir Con narco No, no, no Es a huevo o melee Entonces, este, vamos a Se comen manzana Cuando lleguemos con él Venga, venga Les lanzo a la poti acá, vengan Vamos por él ya Sí, sí, sí Vamos a buscarlo A ver si aparece Vente, vente Nos lanzo a la poti Para arriba Espérate, güey, güey, güey Échale Listo, listos, listos Ahí va, ¿eh? Listo, tengo más Así que cualquier cosa Vámonos Vamos a ver si sí Me afectó Ay, ay, ay Sí, porque tienes partida Hacemos cinco minutos Venga, tú, tú, tú De una, ya que estamos Había aparecido el Blaze En donde, ¿se acuerdan? Este Tum, Tum Arriba en el techo Vamos para en medio Vamos para en medio Donde siempre estamos Ok, sí Es que si no me acuerdo ¿O bien, tú, bien? Nice, nice Venga, venga La madre esa Aparecía acá arriba, güey Mero aquí arriba, güey Aquí lo vi ¿Y cómo se sube? Por acá, ¿no? Por donde vimos Al de acá, ¿no? Esos güeyes se subieron Y pusieron bloques Para arriba, güey Ah, mira Creo que acá, mira Ven, acá subieron Creo, mira ¿Habían dejado, no? Una escalera de esos güeyes Sí, yo me acuerdo Alguien le suenan papas, güey Ya nomás me queda una Eh, ahorita repartimos acá Si quieren vengan Vayan a hacer una escalerita Por acá Están chingones Esos bloques Y los dejaron Creo que los withers Están Ala, ¿sueltan huesos negros? ¿O no, verdad? No, fui a mi imaginación Los botones Los tiros, ¿no? Sí, güey A ver, a ver Ok Me acaban Aquí arriba apareció Sí, aquí arriba apareció No, ya no sé Quién era otro, entonces A lo mejor hay que esperar ¿No? O esperar A ver, vamos a esperar Un ratito A ver si sale el güey Aquí hay verrugas No, esto es un verrugas Estoy flipando colores, chaval No Estás flipando en colores Estás flipando en colores Igual barras de blind Nos podemos llevar para algo después Muy bien Tu puta madre No, mami No, cabrón Otra vez, prima No, mami La prima Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? Trajeron marranos Los perros esos ¿Cuáles marranos? ¿Cuáles perros? ¿De qué verga estás hablando? Hace más daño las tortugas Que los perros esos traje Ah, ok Bueno, bueno, bueno Perdón, perdón No te mames Igual nos podemos matar Y nos dan Nos dan comida, eh A huevo Nos podemos matar Y nos dan comida No creo que salga otro blazer Lo hubiéramos matado Teníamos nosotros El chance Se nos peló la prínca Sí, nos hicimos Pendejo Pobre Vamos, vamos Aquí la armadura Ahí hasta Piches Withers Arriba De los árboles, eh Llaman el chave Pero están seguros No será de esperar, güey Pues estamos viendo Esperando a ver qué tal Pero no podemos esperar Tanto tiempo tampoco Pero por ejemplo ¿Dónde spanea? ¿Justo aquí o qué? Aquí lo vimos Aquí lo vimos ¿Te acuerdas? Que nos disparó Desde acá arriba Sí ¿O quieren ir a buscar El castillo grande de allá Y una parte grande Creen que allá hay otro De pura chiripa? Yo yo quiero spanear Bueno, pues Que nada más sea uno Para 70 personas Igual podríamos preguntarle A las nutrias Ay, ya me estoy quemando Güey, la verga No, güey Nutria 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 Una pregunta Spawnel Que el Este El gas Ah, que para acá Alguien denme papas Alguien denme papas Acá nos dice la nutria Que para acá Vamos, vamos Vengan para acá, gente Sigan, sigan, sigan Cuidado Alguien denme papas Alguien denme papas Alguien denme papas Bajen con cuidado Acá ven, acá tenemos Acá tenemos Venga, juntos Júntense, júntense, júntense Júntense Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Toma, mir Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí tiene Ahí está Ahí hay zanahorias Hay un blaze Corra, corre, corre Corra, corre Acá está, acá, acá Acá está, acá, güey Ven a los Hay un chingo aquí A la verga No sé qué A la verga Cuidado, cuidado, cuidado Maten a los Ven, ven, ven Me he hecho tres mis padres Que no hacen ni vergas, güey No le puedo Son dos, güey Te tienen arco Team, necesito Que ayuden Ahí te la solté Hay que juntarnos Hay que juntarnos Alca, ven, ven, ven Cuidado, cuidado ¿Qué necesitas, padre? ¿Qué necesitas? Que maten, güey Les van a hacer otra poción Júntense Ahí te la solté Hay que juntarnos Alca para lanzar otra poción Porque si nos tira la lava ¿Dónde estás? Acá estoy atrás de ti Pero están acá los demás Vamos, vamos A la izquierda Ven, sígueme Vamos, vamos A esas madres les puedo Oh, my God Estamos cerrados Cuidado, cuidado Cierren, cierren, cierren Atrás, cierren, atrás Ok, 30s Venga, júntense Júntense aquí Júntense Vamos a matar a los Widers grandes Vamos todos juntos Venga, Tamir Vente, Tamir Vente, vente, vente Queda Porque nos empuja Nos puede ir a la lava Listo Vamos, vamos Dale que no tenemos Mucho tiempo, güey Qué equipo, la verga Qué equipo, güey Lins es para la verga Vamos por el grande Vengan por el grande Nada más necesitamos una, güey No necesitamos más Tiene poca vida, güey Ya tiene poca vida Tiene poca vida A la verga El palito, güey Qué pedo con este cabrón Cuando ya tiene Ahí está, güey La soltó, la soltó, ¿no? Soltó, la soltó, güey Aprovechando a Donald Sí, la soltó ¿Cómo se llama la chingadera Que necesitamos? Plantilla de mejora de netherite Se llama Ahora tengo yo A la verga A la verga Te lanzó Te lanzó lejos, güey No la tengo yo, eh No, no soltó Entonces, es probabilidad Es probabilidad Hay que matar a estos ¡Oh, su puta madre, güey! Sí, sí, sí Venga, venga Le queda poca vida esta Le queda poca vida Le queda dos cobras Le quedan dos cobras Aunque no va ni verga, güey No, es probabilidad Entonces ¡Su puta madre! Eh, pues que le pegue Alka y me ¡Oh! Están pegando, pero pues me lanza Como perra, güey Ya no tiene, ya no tiene Vengan, al palito, al palito Al palito, al palito No, no, no Cuidado, que se caiga Que no se caiga Que no se caiga Que no se caiga Que le demos un tumillo Que le demos un tumillo Ahí está, cabrón Fragmento de corona No mames Que se va a tener que craftear Entonces es esta madre, ¿no? Esperen, esperen Acá salió otro Acá atrás de nosotros Pues ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí atrás Está abajo el güey Está abajo Es el grandote, ¿no? Sí, pero ahí nos puede empujar A la lava ¿Qué es eso, güey? Porque no está soltando otra cosa Fragmento de corona O sea, hay que preguntarle a la nutre Porque entonces ¿Cuántos necesitamos? No creo que uno Yo, yo digo que sí, güey Sí, pues si bien Nos regresamos Pero y si no Vamos a tener que regresar Ya con menos potis y todo Nos quedan dos potis ¿Qué traes, culera? ¿Qué traes? No le puedo dar con el arco Porque a la verga Ahí se la andan andando Se la andan andando ¿Y si le hacemos una escalerita? ¿Y si le hacemos una escalerita? Sí, hay que hacer una escalerita Pero hay que tener cuidado Porque Según yo se van Se van duplicando Esas madres, güey ¡Mira a ese pendejo! Para acá ¿Será duplicando? Hay que preguntarle a la nutre Sí, güey Normal Cuidado con el gato ¿Estás aquí, nutre? Se están desconectando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El aje, el aje, el aje, el aje Verga, güey Está cabrón Oh, baby 64 ¡Ey! 56 flechas en este cobre Ah, estoy robando Muy bien No, porque pues está aquí, güey Qué raro lo de la corona No veo ningún crafteo En los crafteos nuevos Eh, Selen dejó De corona de Webfair también Si alguien dejó 60 flechas aquí ¿Las podemos agarrar, sí o no? Sí, sí, sí Nutrea, nutrea, nutrea ¿Estás aquí, nutrea? Al nene Al nene ¡Tum, tum, 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 toma! Pago 5 No voy a decir que necesito ¿Una mesa de crafteo? A ver A ver, écheme paro ahí ¿Esto qué hace? ¿Cómo se llama esa madre? Corona Fragmento de corona Fragmento de corona Fragmento de corona se llaman ¿Para qué? No sé para qué sirven Entonces dijeron que esos güeyes Dropeaban la La plantilla Los fragmentos de corona ¿Qué pedo? Para el muñequito, baby Ah, no sirve para nada por hora Ah, vámonos a la verga Nada que estamos haciendo aquí, güey Vámonos Tortuguita, tortuguita conmigo Tortuguita No, entonces es normal, güey Es carafeando tal cual La pinche mesa culera y ya, güey Vámonos, güey Nuestro pinche portal ¿Por dónde hay que irnos? Vámonos a la roña Y ahorita preguntamos Por plantilla, entonces Dijeron que los blaze dropeaban La trampilla ¿Pero quién lo dijo? El chat fue el que lo dijo, güey No, no, no Lo dijo el cambio este Dijo que los blaze estos Son los que sueltan La plantilla de Nether Bueno Vamos a ver el chabón Porque ellos ya lo hicieron Ya hicieron nuestra armadura Vámonos, vamos a hacer nuestras armaduras Después venimos Ahorita les preguntamos A ver qué tal En la 1.19 No hay plantillas ¿Pero entonces ¿Para qué dijeron eso De las plantillas? Vamos, vamos Vamos, vamos Desde lejos, desde lejos Ahora sí me estoy quemando, güey Te pongo agua, te pongo agua, compadre Ahí voy, ahí tengo, güey Ah, ok, ok Los mato, los mato Espérame Uy, cuidadito, cuidadito Deberíamos de hacer un camino, güey Sí, 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 lo mejoramos después Venga, corre, corre, corre Venga, 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 venga No, ¿por qué pueden bloques? ¿Qué pedo? Aguas, 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 aguas No mames Le pegué un gargazo a esa madre La quería apagar, güey No mames, cabrón No va a dejar haber nada, güey Dime atrás, atrás Tapate, tapate, tapate Ven, 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 corre Estoy pegándolo, estoy pegándolo Estoy pegándolo Me espantaron, me espantaron Gracias Hemos quedado nueve emisiones secundarias Estas las servirán de entrenamiento Acá no hay Les otorgara tres deditas Además de lo que era Nueva invocación El blazer Que puede ser invocado Vamos, avance Venga, venga Ahorita la haremos allá Venga, venga Sigan, sigue, sigue Quita eso Espérate, otro blazer Otro blazer, otro blazer Está apareciendo En frente de ti A mí, tápate, tápate Mátenlo a la verga Vamos del otro lado, güey ¿Yo hago atrás o no? Eh, tápate, tápate, tápate Ok, hay otro de delante Pero no lo veo Le di Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Atrás, atrás, atrás Ok Ya, ya, ya Tranquil Para evitar a los withers Pongan así Techo de tres Los withers no pasan en tres de alto Oh, listo Ya no viene Ya no viene Ya vámonos a la verga Vámonos a la verga Sí, vámonos Pásense, corran, corran, corran Ya no paren Ya no paren Ya no paren Ya no paren Sea cool, hombre Ese es lo cortado, ¿no? Entren, entren Entren, chavales Entren Se acaba de tripiar Un Ay, güey, Dios Lo indiga ¿Un qué? Un aldeano hacia arriba ¿Se subió? Sí ¿Dónde está la lava? Ya no hay El agua Ya no hay botones, ¿verdad? Ay, se murió No, ya quité la mayoría No, no, no hay Sigue, pero Está ahí, está ahí Mira, ahí la guita Ahorita lo arreglo Ahorita lo arreglo ¡Oh, bebecito! Eh, llegaste con tres más de vida ¿Qué pasó ahí, eh? ¿Cómo hiciste? Mira, Vanish Ven abajo Chiquito esto Eh... 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 Gracias.